El Frente Frío Nº 27 se avecina por la frontera norte y noreste de la República Mexicana, lo que implicaría un ligero descenso de la temperatura en esa región, informó el meteorólogo Jaime Albarrán del Sistema Meteorológico Nacional. En su afán de presionar a los demócratas a ceder y aceptar su propuesta de acuerdo migratorio que incluye el muro fronterizo, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que está a favor de un nuevo cierre de gobierno si esa es la única vía para lograrlo. La compañía aeroespacial SpaceX lanzó con éxito al espacio profundo su primer cohete de prueba Falcon Heavy, que aspira a ser el más poderoso del mundo y algún día poder llevar a personas a la luna o a mar. El titular de la Secretaría del Trabajo, Roberto Campas y Frián, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto va a cumplir la meta que se fijó de generar 4 millones de empleos dignos al término de su administración, medio millón más que los dos sexenios anteriores juntos. El cantautor británico Elton John agregó 12 fechas a su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, las cuales se efectuarán en el norte de Estados Unidos a finales de este año y a principios de 2019. El condado surcoreano de Pyeongchang, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, se encuentra alerta ante un brote del norovirus, luego de que 41 guardias de seguridad de la Villa Olímpica resultaron positivos al virus, que es altamente contagioso y está activo a bajas temperaturas. El coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi, presentó a Hugo Villa como nuevo titular de la Filmoteca UNAM, en sustitución de Guadalupe Ferrer, quien estuvo al frente de la institución por 10 años. Notimex. Comunicación global.